¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Katherine Rivas. Y el día de hoy les quise traer un video donde les voy a mostrar todos los regalos que me dieron en mi cumpleaños. Para los que no se enteraron, igualmente para los que sabían, el 15 de agosto fue mi cumpleaños. Y yo se los dije, se los mencioné en el video anterior y ustedes me felicitaron mediante los comentarios. Yo les respondí en eso, pero igualmente quiero decirles muchas gracias a todos los que me comentaron y me desearon un feliz cumpleaños. Pero bueno, el día de hoy les quise traer todos los regalos que me dieron en ese día. Ya que algunos me parecen súper bonitos, entonces si ustedes pueden verlos, dame su opinión, qué tal les pareció. Y bueno, vamos a empezar con todos estos regalos. Regalo número 1. El primer regalo que les voy a mostrar fue uno de mis favoritos. Bueno, en realidad todos fueron los favoritos, todos me encantaron. Este, pero quiero mencionarles este primero porque es una carterita o es un, no sé si se puede decir cartera, es como un tipo morralito. Pero es para salir y pero es muchísimo más pequeño, se lo voy a mostrar en este partita acá. Es así y es de, por eso lo estoy diciendo, es tipo morral. Es el tono como un beige con beige tirando a gris. Este es un tono que me encantó mucho a la hora de verlo ya que combina con todos los colores que tú quieras poner, combina. Además que ya no tengo cartera, fue como que le llegan a la mente. Y aquí ya no tengo cartera, todas las carteras que tengo son de colores muy fuertes o ya son un poco viejitos. Entonces no los puedo utilizar en todos los outfits. Y me encantó muchísimo. Primero porque tiene muchos bolsillos. Aquí hay uno, este es el bolsillo como principal. Y adentro tiene muchísimo más bolsillos. Y es muy expansiosa, me encantó ya que es muy práctica para mí. Y bueno, vamos a empezar al segundo regalo. Número 2. Bueno, el segundo regalo van dos en uno. Fue este, que es como un estuche. Yo le vi primero como un estuche para guardar las cositas porque me pareció muy bonito. Miren cómo es el diseño. Es súper bonito, es como rosado tirando plateado en el fondo y con decoraciones plateadas. Me encantó muchísimo. Más preferir reservarlo para ocasiones donde yo voy a ir a un evento especial, donde me voy a vestir más elegante. Y utilizar esto como una cartera tipo sobre ya que sirve perfectamente para eso. Además que combina muchísimo y es súper bonita. Me encantó muchísimo. Es, me encantó, es súper bella. Quiero usarlo para todo, pero quiero guardarlo para ocasiones especiales ya que es algo que no puedo usarlo así para pasarla a la ligera. Antes me gustaría usarlo, es para eventos especiales. Y este huelecito vino con este choker, que es este aquí. Es un choker blanco de la marca Porea. A mí me encantan mucho los chokers, pero nunca había tenido un choker blanco. Y este me encanta muchísimo ya que es blanco con destellos doraditos, con puntitos doraditos. Entonces es súper bonito ya que me complementa mucho. Ya que yo no tenía chokers, mis chokers son todos negros. Yo soy como emo en la parte de los chokers y entonces este fue como un complemento mío ya que es blanco y me combina con todo además. Este me encantó muchísimo. Y bueno, vamos a empezar al tercer regalo. Regalo número 3. El regalo número 3 fueron dos accesorios que vienen en esta cajita que son de la marca Donela. Son súper, a mí me encantó la cajita, es súper bella, no le quiero botar nada. Todos los accesorios los tengo que dar aquí ya que me encantó mucho el empaque. Y adentro tiene un choker, que se los miran por aquí, miran. Y los otros son unos zarcillos que son estos que tengo en este momento. Me encantaron muchísimo ya que son como doraditos con una joyita en el medio que es como de, como puede decir. Yo lo llamo arcoiris ya que se ven como de igual los colores. Y el choker es así, es como de, 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 de tiritas. Y tiene una medallita de, de, de florecita en el medio. Me encantó muchísimo. Ya que este tipo de chokers son súper prácticos, son súper bonitos. Que son las que son de, de, de tiritas. Me encantó muchísimo. Además que yo amo muchísimo los chokers. Yo soy como para todos un choker. Entonces me vino muy bonito, me encantó muchísimo. Y además que estos zarcillitos también me encantaron. Y me los regaló una amiga y ella sabe que me encantan los chokers. Entonces ya me vino, fue un buen regalo para mí. Y bueno, vamos a pasar al cuarto regalo. Regalo número cuatro. Estos también son dos. El primero es un collarcito, ambos son de la marca Forever 21. Este es un collarcito así en dorado. Que es así para que vean. Es como un dije con piedrecitas. Este me encantó muchísimo ya que es súper sencillo. Pero también complementa bastante. Ya que no es un collar súper largo. Sino que es uno como hasta la clavícula. Y que complementa mucho como para llenar espacios en algunos outfits. Y me encantó muchísimo. Es súper lindo a pesar de lo sencillo que es. Me encantó bastante. Me encantan mucho las piedrecitas que tiene el collar. Y bueno, pasando al segundo regalo. Este es mi cuarto regalo. Que es una brocha. Es una brocha. Este... No, no tiene marca. Sí, no ha marcado. Es la Forever 21. Es una brocha de esas que se pusieron súper de moda. Es que son tipo cepillo. Las voy a abrir para que vean. Es una brocha. Este tono rosado. Como un rosado. Glaceado. Voy a ver si se que hace un tono así. Es así para que lo vean. Esta brocha. Yo quiero mostrársela en otro video. Para usarla. Y para que vean darle mi opinión. Ya que no hay que usarla todavía para hacerlo en un video. Pero es así. Es súper... Súper suavecita. Esta es... Yo la veo más como de la brocha de los contornos. Para hacer el contouring. Y algunas zonas de iluminación. Entre otras cosas. Pero bueno. Vamos a pasar al quinto regalo. Y bueno. El sexto regalo. También son dos. Que se los voy a... Les digo perdón. Les voy a ir en el piso. El primero fue un teléfono. Ambos fueron de mis papás. Con los pepillos. Es un teléfono. Es el Samsung Galaxy S... No. Samsung Galaxy J5 Prime. Se lo voy a mostrar con su cover. Y hasta me rolaron con el cover. Yo fue como... Espera que yo... Este fue... Este el teléfono. Es en tono negro. Y el cover no se lo voy a mostrar mucho. Ya que este... La luz va a reflejar mucho en la cámara. Pero es un cover como... Tipo espejo. Con un diseño de tacón en el fondo. Me encantó muchísimo. Además que este es rosita. Entonces complementa mucho conmigo. Con mi personalidad. El otro regalo de este... Del número... Del regalo número 6. Que aquí vienen de dos. Es una cámara que es la cámara que estoy usando en este momento para grabar. Que es esta. Que es esta. A ver que la mía. Una vez se lo voy a mostrar la caja. Es así. Y bueno. Esta es una cámara Canon EOS M10. Me ha parecido súper buena para mí. Ya que es súper chiquita. Es súper fácil de llevar. No pesa mucho. Además que este... Me ayuda muchísimo a la hora de los enfoques. Ya que tiene una pantalla que se... Que se giras. O sea. Yo puedo ver lo que estoy grabando en este momento. Puedo yo acercarme y hacer así. Puedo ver si se puede enfocar. Tiene muchos efectos que me encantan muchísimo. Además de que es súper fácil de llevar. Y bueno. Ahora vamos a pasar al séptimo regalo. Siguiente regalo. Que es el regalo número 7. Estas son dos camisas. Que voy a mostrarle primero. Lo van a estar haciendo las dos camisas en la pantalla en este momento. Ambas son camisas tipo crop top. La primera es una blanca con rayas azules. Que se amarra al final. Que ambas son tipo manga corta. La primera es blanca. Como les estaba diciendo. Me encanta muchísimo. Ya que yo no tenía camisas tipo crop top. Y estas camisas están súper de moda. Y me encanta muchísimo el color. Ya que el color blanco con rayas azules. Me encanta muchísimo. No es un tono que utiliza mucho a un nudo. Pero me encanta muchísimo la combinación de ambas. Y la siguiente camisa es como un color. Es igualita al lado anterior. Sino que no se amarra al final. Pero este es un tono como verde tipo militar. Yo lo copio más verde militar. Y tiene dos mariposas en el centro. Que dicen take off. Me encantó muchísimo. Ya que ha sido un contraste muy bonito. Venga. Ambas camisas me encantaron. Fue un regalo que me gustó mucho. Y bueno. Vamos a pasar al siguiente regalo. Número 8. El siguiente regalo es una camisa. Que es una camisa normal. No es crop top. Tienes una camisa completa. Es una camisa negra. Que tiene algunos detalles emplateados. Y dice keep it simple. Es de déjalo simple. Y tiene style. Me encantó muchísimo. Ya que es una frase muy bonita. Este. Dice que no tienes que tomarte de tanto. Tienes que dejarlo simple. Y me encantó muchísimo. Ya que es un tono de camisa negra. Yo no tengo muchas camisas negras. Yo utilizo muchos colores vivos. Y esta me vino muy bien. Ya que no tenía muchas camisas negras. Y me encantó muchísimo la frase que tiene en el centro de la camisa. Y bueno. Vamos a pasar al siguiente regalo. Y bueno. El último regalo de este video. Es una braga. Ya ya pueden estar viendo en la pantalla en este momento. Que es una braga por los hombros. Y llega como arriba de la rodilla. Es una braga de estampados. Que es un poco anchita en la parte del abdomen. Me encantó muchísimo. Ya que tiene unos volados también aquí en esta parte de acá. En la parte de los hombros. Tiene unos volados. Que hace que resalte muchísimo. Y es como un poco ajustada en la parte de la cintura. Además hace que resalte mucho la forma del cuerpo. Y me encantó muchísimo. Como no tenía de este tipo de bragas. Tenía una brera completa y era azul. Y esta me vino muy bonita. Ya que este tipo de bragas me encantan. No la había conseguido nunca. Pero esta me encantó mucho. Es de la marca Bershka. Esta marca es súper buena. Si quieren comprar ropa así de moda. Esta Bershka y Forer of Toy One. Son una de las marcas y unas mejores tiendas de ropa. Para comprar ropa y accesorios. Y bueno chicas. Esto fue todo por este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video. Denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo. Que está aquí abajo. Una imagen que lo voy a estar dejando en esta parte de acá. Y bueno. Si se suscriben. No olviden darle click a la campanita. Para recibir notificaciones. Cada vez que yo coloque un nuevo video. En este precioso canal. Y que les haré un video de recomendación. Que es el video anterior. Que es un maquillaje. Que está súper bonito. Y eso se resalta bastante. Si quieren verlo. Denle click en esta parte de acá. Que les enviará el video. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Bye.